Música Música Tamayo quiero saber, Tamayo quiero saber, de donde son los cantantes, que los encuentro galantes, y los quiero conocer, sus drogas fascinantes, que los quiero aprender, de donde serán Andamá, Serán de La Habana, Serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma, cantan en llano, ya verás, mamá yo son de la loma, mamá yo cantan en llano, mamá yo son de la loma, mamá yo cantan en llano, son de la loma, cantan en llano, son de la loma, mamá yo cantan en llano, oye que son de la loma, y también cantan en llano, oye que son de la loma, y también cantan en llano, ellos cantan bien bonito, cantan en llano, son de la loma, cantan en llano, son de la loma, cantan en llano, son de la loma, mamá yo cantan en llano, son de la loma, cantan en llano, son de la loma, mamá yo cantan en llano, son de la loma, cantan en llano, son de la loma, mamá yo cantan en llano, No teníamos percusionistas para que los esponten, no teníamos percusionistas para que los esponten, no lo echamos a quien era lo más que debuda a penejar. Son de la loma, cántame ya no, son de la loma, mamá yo, cántame ya no. Porque no hay comida, yo estoy cantando, por eso me voy a usar, porque no hay comida, no hay comida, no hay comida, no hay comida, son de la loma, cántame ya no, son de la loma, mamá yo, cántame ya no, No hay comida, ya no hay comida, cántame ya no, son de la loma, cántame ya no, No hay comida, cántame ya no, son de la loma, cántame ya no, No hay comida, cántame ya no, son de la loma, cántame ya no, No hay comida, cántame ya no, son de la loma, cántame ya no, Con reino de Dios mío, y no nos equivocamos, con reino de Dios mío, y no nos equivocamos. El chino viene de Cuba, ahí mira cómo usamos. Son de la loma, cantaré de amor, son de la loma, mamá, cantaré de amor. Son de la loma, cantaré de amor, son de la loma, cantaré de amor. Muchas gracias. Son de la loma, cantaré de amor, son de la loma, cantaré de amor. Son de la loma, cantaré de amor. La verdad es tu sonrisa ¿Para qué explicarlo con palabras? Si para ti todo es más simple ¿Para qué enredarse con conceptos? Si lo contrario para ti no existe La verdad es tu que dices Hay quien sale por la noche Una por cuarta ya será Y antes de la mañanita Sale corriendo la vena Y vuelve a usar la careta La que se pone en el día Para juzgar a los demás Por tremenda hipocresía La verdad es tu vida Eso Que si me pongo pa' allá Que si me muevo pa' allá La verdad es tu vida Para que enredarse con conceptos Si lo contrario para ti no existe La verdad es tu vida La verdad es lo que dices Para que explicarlo si Si tú tienes la verdad Para que explicarlo si Si tú tienes la verdad Para que explicarlo si Si tú tienes la verdad Si tú tienes la verdad Si tú tienes todo el poder de quitarme 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 Si tú tienes la verdad Si tú tienes todo el poder de quitarme Si tú tienes todo el poder de quitarme Si tú tienes todo el poder de quitarme